¿Y eso? Pues, ¿qué crees? Ya estoy cansada, ya me voy. ¿Así nada más? Sí, así nada más. ¿Pero por qué? ¿Tiene que haber una razón? No, no hay ninguna razón, nada más que no vales nada. No estás aquí nunca, ya, ya estoy cansada, por eso ya me voy, ya. Yo nunca estoy aquí porque estoy trabajando para ti. ¿Para mí? Para ti, todo es para ti. Entonces ya te puedes quedar con todo y no quiero nada, nada quiero de ti. Lo que pude jamás volver a amar, estoy de nuevo enamorado. Yo prometí que a nadie más le entregaría el corazón, pero estaba equivocado. Y es que apareciste tú, y reviviste mi esperanza, de realizar esa ilusión, de encontrar un gran amor, para entregarle mi cariño. Para entregarle mi amor, para entregarle mi ser, para entregarle el corazón, para ser solo de ti, eternamente. Me hiciste olvidar que una vez, yo fracasé, con un mal amor, también lo harás de desvanecer, ese temor de volver a querer. Por eso yo contigo quiero estar eternamente. Cierra los ojos y entrégate a mí, quiero hacerte el amor. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Quiero sentir tu cuerpo junto a mí, quiero sentir tu calor. Quiero demostrarte lo que siento por ti, con inmensa pasión. Cierra los ojos y entrégate a mí, quiero hacerte el amor. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Cierra los ojos y entrégate a mí, quiero hacerte el amor. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Pasaremos la noche en éxtasis, amándonos tú y yo. Quiero hacerte el amor Pasaremos la noche en exasís Amándonos tú y yo Cierra los ojos y entré aquí a mí Quiero hacerte el amor Amándonos tú y yo Cierra los ojos y entré aquí a mí Y para que despierte yo le doy mi beso No hay donde pierda su calor Así lo quiero aunque sea como otra persona Me acostumbre a su cariño y su querer Con la vergüenza que lo miran desde lejos Así que yo soy su mujer Lo quiero, lo adoro con todo mi ser Con él aprendí a sentirme mujer Con todos los besos de su boca Lo quiero, lo adoro con mucha pasión Los años me llora la ilusión Y sabe que conmigo tiene Todo mi amor Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Tú heriste en el pasado Tú heriste en mi corazón Así lo hiciste en mi corazón Así lo hiciste en mi corazón Ya ves Fuiste tú quien me hice en mi corazón Si un día yo en ti creí, estuve equivocada, nunca me diste nada, solamente una traición, tú me diste en mi corazón. Ya ves, así lo que hiciste, ya ves, fuiste tú quien me iriste, ya ves, ahora te arrepientes, ya ves, dime cómo se siente, que ya no te quiero, que ya no soy tuya, no me hace quedar solo tú y tu orgullo. Ya ves, así lo que hiciste, ya ves, fuiste tú quien me iriste, ya ves, ahora te arrepientes, ya ves, dime cómo se siente. Que ya no te quiero, que ya no soy tuya, no me hace quedar solo tú y tu orgullo. Ya ves, ya ves, ya ves. Ella es el amor con quien vivo, ella es muy linda y cariñosa mujer, para ella no hay más que mi cariño, para ella no hay más que mi querer. Pero ella no eres tú, pero ella no eres tú, ella no eres tú. A ella le pertenezco, pero no la quiero, yo con ella tengo todo, pero contigo está mi amor y mi cariño. Esa tía quien yo quiero, es por ti porque me muero, yo con ella tengo todo, pero contigo está mi amor y mi cariño. Y yo con ella tengo todo, pero contigo está mi amor y mi cariño. Caya, no digas que me amaste. Caya, dirán que lo soñaste. Mía, mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé Calla, mejor no digas nada Calla, que ganas por llorar Calla, yo sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños que hoy has de pagar Y si preguntan de ti, dices que ya te perdí Y callaré que por ti, mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado, quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no, ya no tendrás nada Si, si preguntan de ti, dices que ya te perdí Y callaré que por ti, mucho sufrí Oye, que ya te he olvidado, quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no, ya no tendrás nada No sé cómo explicar lo que me hiciste No sé cómo explicar lo que me hiciste No sé cómo explicar lo que me hiciste Me hiciste sentir amor, después de tanto dolor Porque llegaste a mí, si no te merezco Eres un árbol, eres mi amor Eres un árbol, eres mi sol Das luz a mi existir Tu amor me hace vivir Y tus ojos, tus sonrisas Alegran a mi pobre corazón Contigo soy feliz Contigo soy feliz Tus besos me hacen sentir Lo que siempre pensé hacer imposible Es verdadero amor ¿Por qué llegaste a mí, si no te merezco? Eres un árbol Tuук Y para mi mundo, eres mi sol Eres mi sol Alegran a mi poder corazón, contigo soy feliz, tus besos me hacen sentir, lo que siempre pensé ser imposible, es verdadero amor. No sé por qué, no puedo olvidar lo que fue, no sé resignar, a no volverte a ver. Me adoré, te amé, con cada rincón que me hice, te di lo mejor de mi vida, sueños y miel. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, como lo hiciste tú, te has quedado clavado en mi pecho. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Las miradas que te doy no más son para ti Será porque te quiero Las sonrisas que te doy son todas para ti Será porque te quiero Qué bonito es el amor cuando tú sabes que los dos se quieren tanto Las miradas que te doy no más son para ti Será porque te quiero Tú eres mi amor, mi única ilusión que siempre he deseado Te voy a hacer feliz estando junto a mí, estando tú a mi lado Las miradas que te doy no más son para ti Será porque te quiero Las miradas que te doy no más son para ti Será porque te quiero No, 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 no No, 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 no Poco a poco me estoy acostumbrando a vivir así, sin tenerte a ti Poco a poco me estoy acostumbrando a ya no tenerte siempre aquí en mi mente Ya me estoy sufriendo porque no te tengo aquí a mi lado, poco a poco olvidaré lo que sufrí por ti Poco a poco me estoy acostumbrando a vivir sin ti, sin estar llorando Ya no estás conmigo y tengo que aceptarlo y lo estoy logrando Poco a poco Ya no estoy sufriendo porque no te tengo aquí a mi lado, poco a poco olvidaré lo que sufrí por ti Poco a poco olvidaré lo que sufrí por ti Poco a poco me estoy acostumbrando a vivir sin ti, sin estar llorando Ya no estás conmigo y tengo que aceptarlo y lo estoy logrando Poco a poco Cuando ves que tú te marchas de aquí Te llevas contigo mi corazón ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? ¿Acaso me extrañas como yo aquí? Bajo la luna sé que siempre estaremos juntos Nada podrás separarme de ti Ni la distancia Ni la distancia Ni la distancia Ni aunque sea mil horas te esperaré Siempre tuya No dudes mi amor No dudes mi amor te esperaré Siempre tuya Siempre tuya Seré hasta el final Hasta morir Soy tuya Soy tuya Soy tuya porque me perteneces Soy tuya porque sé que me amas Soy tuya Cuya porque sé que eres regalo de Dios Cada vez que tú te marchas de aquí Te llevas contigo mi corazón ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Ni pensarás ¿Acaso me extrañas como yo aquí? Bajo la luna sé que siempre estaremos juntos Nada podrás separarme de ti Ni la distancia Ni la distancia Ni aunque sea mil horas te esperaré Siempre tuya Siempre tuya No dudes mi amor te esperaré Siempre tuya Seré hasta el final Hasta morir Soy tuya porque me perteneces Soy tuya porque sé que me amas Soy tuya porque sé que eres regalo de Dios Siempre contigo Toda contigo Tuya y no más Mientras tú quieras Mientras me ames Tú me tendrás Siempre contigo Alma con alma Piel sobre piel No importa cómo No importa dónde No importa qué Yo te prometo Yo te prometo que te amaré Toda la vida Quizá después Esto te ofrezco Si tú lo aceptas Aquí estaré Siempre contigo Siempre contigo Toda contigo No importa cómo No importa cómo No importa cómo Yo te prometo Yo te prometo Yo te prometo una eternidad De amor bonito Y sinceridad Y sinceridad Esto te ofrezco Quédate aquí Quédate aquí ¿A dónde vas? Quédate aquí Que te deseo Juntito a mí Conmigo aquí Conmigo aquí Conmigo aquí Solo te pido Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Si es que te vas Regálame una noche más Hoy voy a pedir Al Señor por ti Al Señor por ti Que te dé valor Para que vuelvas Y perdones mis errores Y flaquezas O lo voy a pedir Yo nunca pensé Que te iba a perder Al marcharte me quedé vacío Sin tu amor la vida no Tienes sentido Y no sé lo que hacer Pido para que vuelvas conmigo Pido por ti Pido por ti Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti Pido por ti Pido por mi Pobre ruiseñor Pobre ruiseñor lo han sometido Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tu Y que tu Juegas conmigo No te pido cuentas Corazón No quiero saber Quien es tu dueño Dime por ti Dame lo que tu me quieras dar Corazón Que yo lo acepto Me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido A mi no me importa No me basta No me basta Con un poco de tu amor El que tu tengas guardado El que tu hayas olvidado Con ese Me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor le han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad que a veces creo morir Quien te crees que soy Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves lo que prefiero Me basta Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mi no me importa No Y es que me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Con el que tengas guardado Con el que tengas guardado Con el que hayas olvidado Con ese Me quedo yo Con el que tengas guardado Con el que hayas olvidado, con ese me quedo yo Amor, yo te he dado lo mejor de mí Amor, como quiero estar cerca de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero entenderte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Es una pena que tú seas así Que no te gusta ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por respeto aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo No te vas a arrepentir Ni la vida entera Te voy a arrepentir Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu cuerpo me deshile y te abandone Al descubrir con amargura que tiene otra Te va a doler Cómo me está doliendo ahora que me detrás En este amor no ha de jurarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Dame, dame de ti lo que nunca esperaba Dame, porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, porque tú eres la única estrella Dame, que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor, ya no puedo vivir sin ti Entrégame lo de ti, tus besos adoran bien Tu figura de mujer, me trae loco de pasión Dame, dame de ti lo que nunca esperaba Dame, porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, porque tú eres la única estrella Dame, que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor, ya no puedo vivir sin ti Entrégame lo de ti, tus besos adoran bien Tu figura de mujer, me trae loco de pasión Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Dame tu corazón, que yo quiero sentir más En mi mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo un atardecer, que envuelto en tu cielo viviré, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no te puedo comprender, perdóname por todo lo extraño que soy, que quisiera decirte hoy, mi sueño es poderte alcanzar. Y aún, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón, se hoga en el mar de tu amor. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no te puedo comprender, perdóname por todo lo extraño que soy, que quisiera decirte hoy, mi sueño y no poderte alcanzar. Música 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 Valiente, como se siente ser el que ahora sufre por desprecio en el amor. Música Valiente, no puede tu mente, con tanto dolor, al perderte se murió mi corazón. Música Como respiro que no soy el mismo, como le digo que todo cambió, que por las noches la sueño conmigo y quiero entregarle mi amor. Música Valiente, como se siente ser el que ahora sufre por desprecio en el amor. Música Valiente, no puede tu mente, con tanto dolor, y al perderte se murió mi corazón. Música Como respiro que no soy el mismo, como le digo que todo cambió, que por las noches la sueño conmigo y quiero entregarle mi amor. Música 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 ¿Para qué me hacías pensar que me querías? Música ¿Para qué me hacías pensar que tú eras mía? Música ¿Para qué me hacías creer en tantos sueños donde solo yo dormía? Música 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 llorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que debuje tu cuerpo, y en cada rincón, sin que sobre un pedazo de tierra. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho vale para ti. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti. Hasta el sueño he creído tenerte, devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que debuje tu cuerpo, y en cada rincón, sin que sobre un pedazo de tierra. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti. Ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti. Porque presiento que tú, conmigo quieres terminar. Al fin contesto y no he equivocado, te oigo decir, lo siento mucho, pero lo nuestro no puede seguir. Mientras mis labios no te digan adiós, mientras mi mente, aún escuche tu voz, lo engañaré, y le diré a mi corazón que volverá. Mientras mis labios no te miran partir, mientras mi cuerpo aún necesite de ti, lo engañaré, y le diré a mi corazón que volverá cada vez que pregunte por ti. Infiel, quien traiciona un gran amor, es un infiel, el que tiene doble vida, la legal y la escondida, aunque diga lo que diga, es un infiel. Y tú, cuántas veces me has clavado a ese puñal, y deseas que me mentían, cuando unos te veían, con el otro, con el otro, con el otro en mi lugar. Y mi buen amor murió de pena, por sufrir tanta condena, me ha herido el corazón. Y ahora qué, qué me dices, qué me cuentas, si yo mismo te encontré, abrazándote con él. Y ahora qué, ni me digas, ni me cuentes, te me vas yendo de aquí. Un infierno es para ti. Qué hermoso día, cuando tu cara vi, llegaste a mi vida, hacerme feliz. Y hoy, qué hermoso día, cuando te conocí. Y sé que eras mía, desde que te vi. Días como hoy, nunca los podré olvidar. Era un día como hoy, cuando te empecé a adorar. Qué hermoso día, cuando llegaste a mí. Desde ese día, por siempre yo seré de ti. Hoy te vengo a confesar, lo que siento yo por ti. Escucha bien, mi amor, lo que te voy a decir. Cuando te amo el amor, es cuando soy más feliz. Si al sentir yo tu pasión, me brota el corazón. Quiero volar, contigo en mis brazos. Y no regresar, hasta no llenar, de tu cuerpo y tu calor. Y quiero volar, a un paraíso. Poderte llevar, para disfrutar, tus caricias y tu amor. Yo quiero volar, yo quiero volar. Quisiera regresar, hacia el pasado, y volver a ti. Pero sabes tú, pero sabes tú muy bien, que encadenado, a otro querer estoy. Y es que la quiero con el alma y me hace falta, como me haces falta tú. Nunca le digas, nunca le digas, que escondidas nos amamos, como lo hicimos ayer. Si quieres, yo te juro, mi cariño, a morir. Pero ya no te aferres, que solo sea tuyo, perdón. No lo siento, nunca le digas, nunca le digas, que escondidas nos amamos, como lo hicimos ayer. Y es que la amo, me soporta y la complazco. Y a ti te quiero, te deseo y me haces falta. Gran sentimiento en el amor, y Dios perdone por amarte así. ¡Gracias! 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 Siento la distancia, se escucha en tu voz, un corazón decidido a quererme, a quererme no. No existe remedio, que te quedes aquí, con el tiempo que he reído, olvidándome de ti. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé, piense, no te puedo querer, así, entiéndome. Son cosas del ayer, y déjame seguir, sin discutir, que le digo por Dios que no fue mi intención, de irte. Y déjame, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú bien que yo estoy convencida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Aunque ya no sientes más amor por mí Solo rencor, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Que es más fuerte que el amor Música No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida a nadie Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome Amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable No para siempre adelante Quien quede de atrás Quien quede de atrás que se lo aguante Y escape squeezing Y cambiarte de atrás Own, amor, cuánto te amo ¿Qué quiero de atrás que se lo aguante Quisiera yo Tenerme a mi lado gracias, sentir amor entre los dos Nunca he estado tan feliz Como en tiempos pasados lo olvido, regresa a mi, regresa a mi Olvida de lo pasado y aprende a perdonar Tanto que yo he sufrido la deuda que bien pagué Tanto que quisiera yo Tenerte a mi lado otra vez, sentir amor entre los dos Nunca he estado tan feliz Como en tiempos pasados lo olvido, regresa a mi, regresa a mi Olvida de lo pasado y aprende a perdonar Tanto que yo he sufrido la deuda que bien pagué Oh! GAMBLER MANIA GAMBLER MANIA GAMBLER MANIA